Hola Speaky Wars, el día de hoy les hemos preparado un video de cómo prepararse para un torneo antes y durante de él con unos cuantos consejos que les van a servir para mejorar su mentalidad durante una competencia y empezamos ya El primer consejo que les vamos a dar es que lleguen temprano al torneo porque así tienen mucho más tiempo para prepararse mentalmente, para calentar las manos que como ya saben estamos en Perú, normalmente en esta época del año el clima es bien frío así que hay que tomarse algo caliente, tener las manos bien listas en el cubo tener todos los fingertips en la mente, los algoritmos y por eso lo que les recomendamos es llegar lo más temprano posible que puedan a la competencia Segundo, y va con el primer consejo, es que después de llegar a la competencia se vayan y se junten con sus amigos esto es para que se relajen mentalmente, se olviden de todas las tensiones de que tienen que hacer buen tiempo y cosas así y piensen más en socializar con sus amigos divertirse, hacer retas y cosas así, cosas que hagan que su mente salga de la tensión de la competencia y se centren más en simplemente resolver el cubo El tercer consejo que les damos antes de que vayan a competir es la confianza y la confianza viene de la práctica, en otras palabras, no vayan con la mentalidad de que en su casa hacen un ABG 1000 de 10 segundos ya que en realidad lo que se refleja no es necesariamente su media general sino que también pueden realizar los solves durante los 5 intentos que tienen en cada ABG bueno, depende de cada categoría el cuarto consejo que les damos es el de la visualización esto quiere decir que antes de cada solve, visualicen más o menos lo que van a hacer o antes de ejecutar un algoritmo practiquen en su casa como lo harían, en su mente me refiero, como lo harían de manera más eficiente sin pausa, sin nada y ahí recién empiecen a practicar el algoritmo por ejemplo, si yo tengo acá esta J lo que hago es mentalizarme antes de resolverla solo en práctica, no lo hago en pleno solve, obviamente, por si acaso como la ejecutaría, ejecutaría de manera correcta que se vendría a hacer así y después de recién mentalizarme es cuando la he resuelto y han visto que ha salido relativamente fluida eso es lo que tienen que practicar con cada algoritmo que vean que tengan problemas para asegurarse de que les salga bien el quinto consejo que les vamos a dar ya estamos entrando en momentos de plena competencia es el de la postura antes de cada resolución asegúrense de tener la postura con la que se sientan más cómodos o con la que practiquen en sus casas por ejemplo, antes de pleno solve, si no estás acostumbrado a ver el cubo desde arriba y la mesa está muy alta, pues no se puede despararte hay gente que resuelve el cubo de pie lo hemos visto en el final del US National de este año si lo que tú ves el cubo de otra manera asegúrate de que la posición que tienes es la mejor para ti según lo que has practicado para ver el cubo el siguiente consejo que les tenemos preparado es que mientras estén compitiendo y si tienen un sol malo simplemente tienen que olvidarse de él no estén pensando que ese sol les va a malograr el aveje entero porque cada sol, cada scramble que les toca es distinto no sabes si al siguiente vas a tener una mezcla sencilla, un scross, algo así y como estás pensando que el sol anterior te fue malo y este lo tienes que dar lo mejor de ti termines arruinando esa mezcla también en otras palabras cada sol es distinto y tienen que tratar de concentrarse para cada uno de ellos de manera aislada creo que el séptimo consejo ya es que les hemos preparado es que si planean ser staff asegúrense de tener tiempo para practicar antes de cada evento que les toque porque muchas veces como estamos repartiendo los cubos escrambleando y después nos toca a nosotros no tenemos tiempo de calentar y vamos con las manos frías a realizar el aveje y bueno pues puede salir hasta una desgracia otro consejo que les preparamos es que antes de cada sol si normalmente se distraen que se pongan a escuchar una canción que los relaje o que los motive en tal caso dependiendo de su estado de ánimo eso lo realizan muchos speedcubers por ejemplo creo que Patrick Ponce siempre se pone a difundante cada sol así esa música o lo que escuchen probablemente los concentre más, los mentalice para dar lo mejor de sí en cada resolución un error muy común que realizan los competidores en pleno torneo es no revisar el timer confiar plenamente de que ya está reiniciado que ya está encendido pero a veces no pasa entonces les recomiendo antes de cada sol verificar el funcionamiento del timer esto no es muy necesario pero puede pasarles por ejemplo a mí me pasó tener una de GNF porque mi timer estaba apagado así que igual es un consejo que les recomiendo que tomen en cuenta y el último consejo para ir a una competencia es que si no necesariamente son los top cubers de su país o de donde vayan a competir simplemente vayan a divertirse a conocer gente, a ser amigos que comparten la misma pasión y hobby que ustedes además de que pueden terminar conociendo gente que los acompañe en toda su travesía cubera o aprender muchas cosas de distintos cuberos que sean mejores que ustedes en alguna otra habilidad y bueno Spikivers esto ha sido todo por el video de hoy de consejos antes de una competencia que les tenemos preparado estos son algunos consejos que hemos reunido para ustedes espero que les sean de mucha ayuda y que les vaya bien en alguna competencia en la que se estén preparando eso es todo chao 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 Gracias.